Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo a ver si nos alegramos de alguna manera porque ya sabéis, según algunas investigaciones algunos estudios hoy es el día más triste del año el día de la tristeza resulta cuanto menos curioso ver en que se ha convertido la humanidad en que gasta la humanidad su tiempo en sus medios, su esfuerzo en hacer investigaciones sobre pajaritos fritos sobre el día más triste, el día más feliz el día de... bueno, lo que os estoy contando quizás esto de la tristeza y la felicidad como dice un buen amigo mío que suele decir el yo y mis circunstancias pues eso, depende quizás de cada persona y sus circunstancias tanto globales como puntuales de ese día u de otro en realidad si nos quedamos pensando quizás ante cualquier situación somos el dueño de lo que quizás queramos sufrir ya sabéis, como el efecto placebo nosotros somos la verdadera fuente de la tristeza y de la felicidad evidentemente en el mundo en el que hemos convertido en este juego en el que hemos convertido el mundo en este juego de luchas en este juego de competición en este juego que como la lotería para que uno gane deben de perder muchos ya digo que quizás acudiendo a ese efecto placebo simplemente el poder de la voluntad es el que te hace de que bueno una u otra situación te afecte más o menos evidentemente hay días de tristeza días de pena asociados con ya digo con el mundo que vivimos las pérdidas de una u otra cosa una u otra persona los sufrimientos digamos corporales o mentales son fuentes de sufrimiento fuentes de tristeza pero luego los podemos afrontar de una u otra manera ya digo evidentemente si te duele una muela vas a tener un punto de tristeza pero quizás eso no te impida realizar múltiples acciones o múltiples actos que en parte te ayuden a bueno centrar toda tu atención en el dolor ya sabéis podemos actuar desde un punto intermedio que somos lo que somos desde ese fiel de la balanza podemos inclinar con nuestro bueno con nuestro poder de nuestra voluntad podemos inclinar hacia qué hacia qué punto nos dirigimos más si hacia la tristeza o hacia la felicidad eh daros cuenta que uno de los mitos bueno de la antigua mitología es aquel en que aquel orfeo tocaba una música tan triste que incluso digamos a la reina del Hades a Perséfone bueno la entristeció y bueno eh acudió a sus súplicas de volver a entregarle a su esposa para que la sacara del Hades simplemente con una condición de que creyera de verdad en ella creyera en la promesa que esa reina del Hades le estaba haciendo eh simplemente con confiar en que iría tras él hasta salir digamos otra vez al mundo real al mundo de la vida al salir de ese Hades el mundo de la muerte pero en el último instante justo cuando ya estaba casi eso casi salvada esa esa especie de prueba a la que fue sometido pues bueno miró atrás y bueno se quedó sin esposa para siempre ya sabéis quizá hay que confiar en uno mismo quizá el poder de la voluntad el poder de la tentación esa duda que nos hace de mirar siempre para el lado que nos hace sufrir como pasa siempre como suelo suelo decir muchas veces es que vamos por una acera y somos tal masocas que si hay algo en la acera que bueno por ejemplo algo que nos da un poco asco y vamos para un sitio y a la vuelta nos pasamos por la otra y somos tal masocas que justo de que estamos por enfrente volvemos a mirar o sea pues eso es un poco esto o sea queremos centrarnos en el mundo de dolor las personas generalmente de que tienen una pena empiezan a machacar y a machacar esa pena y a explotar esa pena y bueno se meten en el mundo de la pena se meten en el mundo de que parecen refugiarse bajo eso para bueno aislarse de todo lo demás de eso a lo que se tiene miedo de esa verdad que hay ahí detrás y que bueno ya sabéis el miedo nos hace esquivarla muchas veces incluso eso acogiéndonos a la pena a la tristeza al no puedo al no sé al al no confiar en uno mismo eh daros cuenta que todo esto es ya sabéis son apuntillos para intentar ver que todo es una misma cosa son dos extremos como hablo por ahí de en algún vídeo son dos extremos de una correa nosotros podemos escoger uno u otro extremo pero en realidad la única realidad que hay ahí somos nosotros mismos y nosotros somos los dueños ya digo como dice el efecto placebo de ser felices o estar tristes quizás eh quizás en este mundo ya digo en esta competencia que nos han metido en este mundo en el que la tristeza está flor de piel o sea por cada motivo o sea todo el mundo tiene alguna pena todo el mundo tiene algún punto de tristeza y si no se lo buscan para quien sea bueno agraciado en los avatares de la vida tal cual que no tenga ninguna pena ni física ni mental ni demás y le vaya un poco bien siempre habrá por ahí por ejemplo que pierda su equipo de fútbol y pase un berrinche ese fin de semana o sea es que el mundo está montado para eso es como si fuéramos como os he dicho un poco masoquistas buscáramos esa tristeza de vez en cuando para aislarnos de una externa felicidad ya digo que este mundo quizás nos ha enseñado a elegir pero también nos han embutido en ese miedo que nos hace como de que estás triste aislarte y bueno sentirte indefenso sentirte sin respuesta sentirte sumiso ante los que dicen que nos van a guiar y que confiemos en ellos y que bueno que queréis que se os diga luego pues están esos escritos que rigen sus verdades las verdades de los sabios gobernantes ya sabéis esos que nos tratan como perros de paja quizás ya digo que los gobernantes nos tengan con pena con tristeza con miedo la verdad ventaja sobre nosotros porque simplemente vamos a tener siempre que pedir ayuda bueno ya sabéis a uno u otro dios o a ver si gana nuestro partido o a ver si gana nuestro lo que sea luego vemos que gane quien gane y le pidas a quien le pidas salvo ese yo y mis circunstancias poco más hay luego está en eso muchachos en esa parte que nosotros tenemos que podemos con todo ya sabéis el dios eres tú somos creadores en allí o aquí podemos crear un infierno o un paraíso en lugar lo mismo está en esa conciencia que tengas si tienes una conciencia del miedo harás murallas para protegerte de esto u lo otro si tienes una conciencia de amor harás jardines en los que tanto los que estés como los que vengan tengan siempre algo que echarse a la boca por decirlo de alguna manera en realidad ya digo que para ser felices tanto a nivel individual como a nivel general quizá aunque estos sabios gobernantes por decirlo de alguna manera nos meten en ese bueno vosotros no tenéis nada que hacer pues en realidad sí sí que tenemos algo que hacer si simplemente ya digo dirigiendo nuestro pensamiento a lo positivo a eso que nos hace ver todo de una manera no tan mala a eso que nos hace ver siempre el vaso casi lleno en lugar de casi vacío pues empezaremos vamos a ver a ese en lugar de casi enemigo como casi amigo al otro en lugar de ser el contrario simplemente ser otro que está dentro en otra parte en la otra acera pero no por eso es el enemigo ni el contrario simplemente es aquel que ya digo te puede dar tristeza o alegría según reflejes tú en su espejo ya sabéis muchachos somos creadores de cielos y infiernos somos creadores de tristeza y felicidad y simplemente está en nosotros lo que saquemos de este terreno en el que estamos en el que podemos construir ya digo murallas de separación o jardines de eso de confraternización y amor y bueno muchachos ya no me pongo más pesadillo ya hemos echado un ratillo y lo que os digo siempre que somos uno que soy otro tú ya no me pongo